Bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos. Como ustedes pueden ver, Tequila una vez más se viste de fiesta. Tenemos la participación de todo el pueblo de Tequila. Y la verdad que es un éxito más. Y gracias por apoyarnos, porque esto hace que Mundo Cuervo siga apoyando el deporte y el atletismo de México. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero si lo comparamos con el del año pasado, ¿cómo ve ahora el evento? Mucho más organizado, mucho más participación. La gente está muy contenta. Además nos tocó un día fenomenal. Creo que es un verdadero éxito. Menos frío que el año pasado también. Totalmente. El clima es maravilloso y la gente, los participantes estaban muy emocionados, muy entusiasmados. Se sentía esa emoción antes de comenzar. Así que estamos de verdad muy contentos con los resultados. ¿Qué tal está con la caminata, con la prueba de caminata? Muy buen resultado. Es el primer año que lo hacemos. Creo que esto habla de las innovaciones que hacemos. Y bueno, podemos ver el éxito más de 400 niños en la carrera infantil, lo cual habla de un gran éxito. Pero bueno, la caminata también, muy buena respuesta de la gente. Siempre lo he dicho y lo sostengo. La gente se mete de lleno en esta prueba. La gente ya muy feliz. Es cierto, esta es una fiesta, es un compromiso para tu vida. Esa es la carrera. Además de que podemos hablar de que es una de las carreras más bellas de México. Hoy es una carrera de tradición, de historia, de raíces, de vivir en México y de sentir México. Oye, licenciada, sin dormir, pero aquí está, ¿verdad? Aquí estamos con muchas ganas y mucha pasión, viendo por el deporte, por Mundo Cuervo y por Tequila y por México. Todavía se ve la gente más conectada que en años pasados. Tu servidor llegó desde anoche y toda la gente local se ve contenta, dispuesta a atender a los visitantes, muy felices. Es cierto, es impresionante los voluntarios que tenemos. La gente ya está, esta carrera la siente como una carrera propia, una carrera que lejos de ser difícil para tequila, es la fiesta de tequila, la fiesta del deporte. Si hablamos de las promociones del deporte que tienen ustedes, este es el evento magno. Así es, este es el evento magno, aunque hacemos torneos de fútbol, hacemos muchas cosas, porque esa es parte de la responsabilidad social de Mundo Cuervo, apoyar el deporte, a la juventud. Pero más que nada, esta es la gran carrera. Licenciada, muchas gracias y también por el apoyo de Mundo Cuervo para esta transmisión en vivo desde Tequila, Jalisco. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y por seguir apoyando el Médico Magno Internacional del Mundo Cuervo. Julia Beatriz Álvarez.